Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La alerta crece. El alto flujo migratorio por Nicaragua de ciudadanos procedentes de Cuba, Venezuela o Haití mantiene los ojos puestos en el país y sobre la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la que se les señala de lucrarse con el tránsito de estas personas. Recientemente se ha reportado el incremento de la llegada de vuelos charter con salidas desde Puerto Príncipe, capital de Haití. En tres días, más de 40 aviones aterrizaron en Managua, un fenómeno nunca antes visto en este país. Los ciudadanos que llegan a Managua no tienen en plan ni hacer turismo ni instalarse en el territorio nicaragüense. Su objetivo es seguir su ruta hacia Estados Unidos, atravesando Centroamérica y México. Pero los Ortega Murillo no han perdido tiempo y están aprovechando el drama de los migrantes irregulares que solo buscan alcanzar una mejor vida lejos de la desgracia que padecen sus países. La Dirección de Migración, siguiendo órdenes del propio Ortega, se ha inventado un supuesto permiso laboral de tránsito o salvoconducto, por el cual cobra 150 o 200 dólares por persona. Una estimación del medio confidencial revela que con ese cobro, entre enero y octubre del 2023, el régimen sandinista habría recibido unos 65.9 millones de dólares. Para sacar ese dato, el sitio multimedia tomó como base el número de migrantes que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua, porque el registro oficial en Managua es un absoluto secreto. El Instituto Nacional de Migración de Honduras señala que entre enero y octubre de 2023, 440.203 migrantes irregulares entraron a su territorio. Esa es otra acción de un régimen antidemocrático que no respete los derechos fundamentales de las personas ni de expresión. El nuevo negocio de los Ortega Murillo otra vez colocó al país en el ojo del huracán de Estados Unidos, al punto que el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, expresó la preocupación de su país por informes de un aumento dramático en vuelos charter con destino a Nicaragua, que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Nichols advirtió de posibles consecuencias para quienes faciliten esta forma de migración irregular y remarcó que nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes sigan poniendo sanciones. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Estados Unidos amenaza con consecuencias a quienes se beneficien con la migración irregular. Marlin Balmaceda habló con opositores nicaragüenses quienes asumen como una advertencia directa al régimen de Daniel Ortega por sacar réditos y facilitar el tránsito de cubanos y haitianos que tienen como meta introducirse en Estados Unidos usando como puente a Managua. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua se ha convertido en la ruta de miles de migrantes que sueñan con llegar a Estados Unidos, así sea por vías no seguras o ilegales. La necesidad de decenas de haitianos, venezolanos o cubanos de huir de sus países bajo dictaduras y miseria ha sido aprovechada por el régimen Ortega Murillo, que ha visto una enorme oportunidad de negocio al facilitar el tránsito por Managua para llenar las arcas del estado. El régimen Ortega Murillo está utilizando a Nicaragua como un puente para potencializar la migración de haitianos y cubanos a los Estados Unidos y esto resulta interesante porque antes Nicaragua digamos desde la perspectiva geoestratégica bloqueaba el paso de los migrantes, cuando digo antes obviamente antes de la insurrección popular de abril de 2018 y esto tiene varias razones, tiene una política porque obviamente eso es un tema sensible para los Estados Unidos, el tema migratorio es un tema de trascendencia geopolítica, verdad, eso es uno y entonces buscan como digamos tener una, utilizar la migración y propiciar la migración ya no necesariamente de nicaragüenses sino de otras poblaciones y lo segundo desde luego que tiene una función utilitaria, es decir esto ya le ha generado más de un millón de dólares por los más de 600 haitianos que han pasado por Nicaragua en lo que respuesta al impuesto de entrada y salida del país y en lo que respecta a multas muchísimo más dinero. Escuchamos al abogado Juan Diego Barberena, quien también es directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Barberena critica el modus operandi de la teranía para llenarse las bolsas bajo lo que denomina tráfico de personas. Al igual que el abogado Barberena, el también opositor Héctor Mayrena considera que esta metodología del régimen persigue aumentar la crisis migratoria a Estados Unidos, sin importar los riesgos que traiga para los migrantes que usan como un puente a Managua para seguir su ruta hacia el norte. Ese señalamiento del subsecretario de estado refleja un hecho inocultable y es que Ortega ha propiciado que Nicaragua se convierta en frontera hacia los Estados Unidos. Por un lado ha estado propiciando esos vuelos para que este flujo de migrantes por un lado eviten el tapón del Darién, que como se sabe ha sido un trecho bastante difícil que miles de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos han pasado en los últimos años, en los últimos tiempos. Y por el otro lado pues está propiciando esto de convertir a Nicaragua en una frontera para que estas personas continúen hacia el norte. Esto es lo que ha provocado una inusitada actividad en el aeropuerto de Managua. Un hecho que como digo no podía pasar desapercibido para los Estados Unidos. Y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente. Estados Unidos ve con preocupaciones e incremento del flujo de migrantes por Nicaragua. Washington alerta que el aumento de vuelos charter están facilitando la migración irregular y Brian Nichols ha advertido que esas acciones podrían traer consecuencias a los gobiernos que están alentando esas llegadas para hacer negocios. Los Estados Unidos saben muy bien, como lo sabe la comunidad internacional, que la dictadura de Daniel Ortega es una dictadura corrupta y que inestrupulosamente usa esto como un negocio. Por un lado con la fluidez de tantos vuelos hacia Managua, pero por el otro lado, como se ha informado recientemente, también cobra a esta persona. Anda por los 60 millones de dólares en lo que el orteísmo podría estar percibiendo con esto. Francamente es una cosa vergonzosa. Nicaragua se reserva el dato de cuántos migrantes han pasado por el país en los primeros 10 meses del año. Sin embargo, el medio de comunicación confidencial cotejó los datos oficiales del gobierno hondureño de migrantes que entraron a su territorio usando puestos fronterizos nicaragüenses. Los números revelan que entre enero a octubre de 2023, 439.900 ciudadanos han salido de Nicaragua para Honduras. De esos, 187.902 eran de origen venezolano. Otros 73.188 eran haitianos, 64.818 cubanos y 38.964 ecuatorianos, lo que corresponde con las cuatro nacionalidades que más están usando como puente migratorio a Managua. Esto amenaza obviamente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Y las consecuencias tienen que ser proporcionales a la forma en la que la dictadura Ortega Murillo lo está agrediendo. Es decir, ya no solamente tiene relaciones con Rusia, con China, con Irán, ya no solamente apoya a Hamas, ya no solamente mantiene una agresión constante en contra de los Estados Unidos, sino que ahora está utilizando la migración en su beneficio y en perjuicio de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto merece una acción proporcional de parte de la administración del presidente Biden. Haití es un país prioritario para la comunidad internacional y especialmente para los Estados Unidos. Washington ve amenazada su seguridad nacional ante la desbandada de ciudadanos que buscan entrar de forma irregular a su territorio, mientras Ortega ha visto la oportunidad de lucrarse. En el aeropuerto, esos migrantes que han entrado al país deben pagar un salvoconducto que oscila entre 150 y 200 dólares. Y tomando como base el número de ciudadanos que han usado Nicaragua para seguir a Honduras estos 10 meses, habría dejado al Estado entre 66 y 88 millones de dólares en correspondencia del cobro que se les haya realizado. Esto corrobora la naturaleza de la dictadura Ortega Murillo, que es una naturaleza que se aprovecha de la desgracia de las personas, que se aprovecha de la marginalidad con la que viven los ciudadanos, no solamente en Nicaragua, sino también en otros países como Haití o como Cuba. Y que propicia esa marginalidad, esa situación de miseria, precisamente para optimizarlo como una oportunidad para obtener lucro y para utilizarlo también políticamente a su favor. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Detrás de este negocio tampoco descartan posibles nexos con cárteles que operan con mayor frecuencia en el Triángulo Norte de Centroamérica y en México. Y lo último, que creo que es muy importante, que esto también evidencia, es la colusión con los grupos de crimen organizados regionales de parte del régimen Ortega Murillo, porque requiere de contactos para atraer a estas poblaciones migrantes, requiere de canalizar los contactos con los grupos de tráfico de migrantes y en consecuencia de trata de personas que existen en Centroamérica, que son muy grandes y muy poderosos. Y esto refiere también a la naturaleza criminal de la dictadura de Ortega Murillo y su colusión con los grupos criminales en la región centroamericana. Estos hechos son criticados porque los Ortega Murillo se han dedicado a expulsar a sus ciudadanos o bloquearles la entrada de regreso a su patria, mientras abre las puertas a otros que solo ven en el país un paso más para alcanzar sus metas en Estados Unidos y para ello deben cumplir con los costos impuestos por migración para atravesar el territorio nacional. Organismos de derechos humanos asumen que más de 600.000 nicaragüenses han dejado su país de 2018 a la fecha. Esto mientras facilita el paso por Nicaragua de esta cantidad de personas a miles de nicaragüenses, por un lado los expulsa del país con sus políticas económicas y con su política represiva, lo que ha provocado, como sabemos, que un 10% de la población nicaragüense entre 2018 y ahora haya migrado hacia distintos países. Eso es una barbaridad. Ahora, estas personas se van porque, por un lado, hay persecución política, pero por otro lado hay también una situación económica sumamente grave. Desde enero de 2023, Nicaragua ha servido de trampolín para casi 100.000 migrantes cubanos y haitianos que llegaron en vuelos charter para seguir a Estados Unidos. Estima Manuel Orozco, especialista en temas migratorios. A Managua habrían llegado por mes, desde que se aprobó el libre visado para cubanos, unos 50 vuelos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!